Luego de que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se separaran oficialmente, ambos continuaron sus vidas buscando nuevos amores y caminos un tanto separados pero dentro del espectáculo. Sin embargo, han sido pocas las veces en que han hablado abiertamente sobre cómo vivieron el proceso de ruptura y sanación. Aunque hoy ambos dejaron su relación en el pasado, fue Itatí Cantoral quien recordó ante las cámaras de la saga El Momento. La bella actriz dejó en claro que lleva una buena relación con Eduardo, pues el amor por los hijos fruto de su amor siempre los van a unir de una manera muy especial. Además, afirmó que el tiempo ha sanado viejas heridas pero que aprendió mucho en su momento. Tras diez años, Itatí reveló que a pesar de que el tiempo ha pasado, el golpe de la separación de aquel entonces sigue en su memoria. Con Eduardo fueron tres años claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar, confesó. Para seguir el proceso de duelo, Itatí decidió enfocarse en Simima y su espiritualidad tras la ruptura. Buscó varias alternativas para tal búsqueda personal. Fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho en la Biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos, todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven, yo tenía como 27 años, me había casado a los 24. Mis hijos tenían tres años, él era una estrellotota y yo también con toda la vida por delante y si me cayó de sopetón, dijo Itatí. Aunque la actriz tenía mucho miedo de lo que podría pasar con ella, su carrera y su familia afirmó que nunca se dejó vencer por las malas ideas y que algo que siempre tuvo presente fue que no debía dejar de lado su desarrollo profesional. Fue muy duro para mí, y transformarlo me costó mucho trabajo y lo logré transformar porque yo tenía pánico de quedarme ahí, tenía pánico de que pasaran 10-15 años porque conozco mujeres que siguen así y le saco a eso, conozco amigas que no se pueden desprender del muerto, confesó. No cabe duda de que Itatí Cantoral tomó la mejor decisión, pues a pesar de todo lo que sufrió, logró posicionarse como una actriz muy respetada y que ha escalado de la televisión al cine y otras plataformas como Netflix, con lo cual asegura su vigencia como actriz. Con información de Hola, y la neta noticias fotografías tomadas de Hola, e Instagram, arroba y tatic barra baja oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.